a los compañeros de hoy, pero a usted le digo qué bonito que está aquí porque ya empezó lo mero bueno. Esto es cuéntamelo. Ya luego les cuento. Comenzamos con las web stars. Malas noticias para las que andan tras los huesitos de Maluma Baby. Porque el cantante a través de su cuenta de TikTok reveló que sí. Hay algunos que se quedaron dormidos. Ya, de hecho, a las personas en paz. Que nunca me desperté. Pero bueno, tras el fallecimiento del cineasta mexicano Jorge Fons, a los 83 años, reconoció... Y en nuestros corazones. Vamos a hablar de un grande. Hoy Andrea Bocelli cumple 64 años. De verdad que es el grande de la música con un talento extraordinario. De niño tuvo una enfermedad y a los 12 años un golpe en la cabeza le quitó la vista. Vamos a ver toda su historia en el melodrama de la vida real. Saludamos a nuestro experto en moda, Israel Garrido, que nos trae unos vestidos deslumbrantes. Israel, bienvenido. Hola, hola, hermosa. Estoy muy contenta de estar aquí presentando una colección espectacular. Hola, chicas. Quiero feliz de estar aquí con ustedes en Cuéntamelo. Ya, ya me siento de ca... Súper invitada. Oiga, este jueves nos visita una mujer llena de talento. Lo ha demostrado en diferentes facetas como actriz, conductora, comediante y cantante. Y en todas se destaca, al igual que su belleza, bienvenida, Pati Manterola. Ya lo venimos. Ay, ya vendré a contarles. Ya vendré, vendré a contarles. Oye, Pati, de verdad que tú tienes un talento extraordinario en todo lo que haces y tu belleza es increíble. Ay, ya di no. Por favor, cuéntanos cuál es el secreto detrás de tu belleza. Cuerpo y alma. En cuerpo y alma, ¿verdad? Sí. Sí.